La pasión de partida de Jujuy, ¿cómo viste el partido? ¿Ganaron y siguen arriba? Sí, contento, contento por el triunfo, creo que fue un partido difícil. El primer tiempo se hizo muy trabado y bueno, el segundo tiempo no se pudo jugar tanto, pero gracias a Dios nos llevamos los tres puntos. ¿Y con esto de seguir arriba, mañana, hincha de central? No, no, mañana vamos a tratar de recuperar para tratar de llegar el domingo de la mejor manera, pero nosotros tenemos la tabla de abajo, estamos peleando por esa y no estamos muy enfocados en esa. ¿Y cómo viste el trámite del partido hoy? Sí, se dio un partido muy trabado porque los equipos nos pagamos mucho y es difícil jugar en esas condiciones y por ahí no se pudo jugar tan lindo como nos gustaría, pero bueno, lo importante es que nos hagamos tres puntos. ¿Cómo te sientas si te digo hola puntero? No, no, creo que contento por el triunfo, pero también somos realistas nosotros y sabemos que la tabla nuestra es otra. Sí, estamos bien, venimos invictos, pero bueno, la realidad es que nosotros tenemos que sumar puntos para que Platense se quede en primera y bueno, pueda mantenerse tranquilo ahí en primera división. ¿Qué reflexión te genera que están peleando Platense, Newell, Gimnasia, Bracán, Atlético Tucumán, Argentino Junior y los grandes no aparecen? No, pero el fútbol argentino no es de ahora, hace mucho tiempo que está muy parejo y que por más que los grandes tengan muchos jugadores de jerarquía y que puedan comprar quizás más jugadores que los demás equipos, el fútbol argentino es muy parejo, les cuesta a todos y bueno, creo que nosotros con un equipo humilde, con muchos chicos que han llegado, estamos haciendo un gran torneo, pero bueno, queda muchísimo todavía, así que tenemos un largo camino todavía por recorrer. Sabemos que tenés una gran pegada, ¿en el gol le apuntaste que le pique antes? Sí, justo hablábamos ahí con los chicos porque ayer estábamos pateando y bueno, uno entrena eso, ¿no? Y bueno, sabía que la cancha estaba un poco rápida, no estaba buena el área, nosotros entrenamos bastante y conocemos un poco la cancha, pero bueno, traté de que le pique antes y bueno, por suerte pudo entrar.